Oremos hoy, Dios Todopoderoso y lleno de amor, me acerco a ti con un corazón agradecido. Antes de cualquier cosa, quiero darte gracias. Gracias por el regalo de la vida, por cada amanecer que me brindas, y por las oportunidades de amar y crecer que me das a diario. Al despertar, siento tu presencia guiándome y sosteniéndome. Y por eso hoy, caminaré con fe y optimismo. Te ruego, Padre, que ilumines mi camino y el de aquellos que amo. Que cada paso esté lleno de tu amor y sabiduría. Que nuestras decisiones reflejen tu bondad. Que nuestras vidas den fruto de paz y bienestar. Que cada día sea una oportunidad para crecer en amor, paciencia y compasión. Hoy, me levanto con valentía y gratitud, sabiendo que contigo a mi lado, todo es posible. No hay montaña demasiado alta, ni obstáculo insuperable, cuando tú estás conmigo. Te pido que seas mi guía. Que tu mano protectora me acompañe y me bendiga en todo lo que haga, ya sean momentos de calma o de tormenta. Si llegan días difíciles, ayúdame a recordar que las pruebas son las semillas de bendición. Dame la fortaleza, la paciencia para comprender que los desafíos hoy preparan el terreno para tus grandes promesas. Que tu luz disipe cualquier oscuridad en mi vida y que tu poder transformador renueve mi espíritu cada día. Te pido protección, sabiduría y visión. Que cada paso que dé esté alineado con tu propósito divino y que no pierda de vista el plan que tienes para mí. Dame la claridad para ver con tus ojos, el valor para seguir tus caminos, incluso en tiempos difíciles. Confío en que tus planes son siempre mejores para mí, aunque no siempre yo los entienda. Te entrego mis sueños y deseos en tus manos, confiando en que tu voluntad es perfecta. Gracias por las bendiciones que has derramado sobre mí y por la promesa de un futuro lleno de esperanza. Fortalece mi corazón y mi mente para enfrentar cada desafío con determinación, sabiendo que en ti tengo la victoria. Finalmente te pido también por mis seres queridos. Protégelos, guíalos con tus paz, llenando sus corazones de serenidad. Que tu paz que supera todo entendimiento, llene nuestras vidas y nos dé la tranquilidad para enfrentar cualquier situación el día presente. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.